En mi tierra todo es gloria cuando se canta el coro si es que se va a bailar el mundo para ese poco sigamos cantando, sigamos bailando sigamos cantando, caramba, que me vuelvo lor Sirvame un trago de a cinco, sirvame otro de a cincuenta de cincuenta y cincuenta, de cincuenta, de cincuenta que pierda la cuenta y vamos a bailar al son de este coro, la vida hay que gozar No hay guayamo que resiste este corojo caliente Por eso está con celos mi compadre en la guardiante Felices vienen y van sin pensar en el dinero Llevando tiple guitarra pa' cantar el sancuanero Felices vienen y van sin pensar en el dinero Llevando tiple guitarra pa' cantar el sancuanero En mi tierra todo es gloria cuando se canta el corojo Cuando se canta el corojo Si es que se va a bailar el mundo parece poco Sigamos cantando, sigamos bailando Sigamos cantando caramba que me vuelvo loco Sírvame un trago de así o sírvame otro día sin cuerpo Ahí se va, ahí se va sin descanso Hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar Al son de este corojo la vida hay que gozar No hay guayamo que resiste este corojo caliente Por eso está con celos mi compadre en la guardiante Felices vienen y van sin pensar en el dinero Llevando tiple guitarra pa' cantar el sancuanero Felices vienen y van sin pensar en el dinero Llevando tiple guitarra pa' cantar el sancuanero San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan En mi tierra todo es gloria cuando se canta el corojo Cuando se canta el corojo Si es que se va a bailar el mundo parece poco Sigamos cantando, sigamos bailando Sigamos cantando caramba que me vuelvo loco Sírvame un trago de así o sírvame otro día sin cuerpo Si es que se va sin descanso Hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar Al son de este corojo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!